no no m noise mµmm panchiqui panciqui pan pa pan panchiqui pan pa pan pa 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 vale Vale, creo que ya está compartido Estoy escuchando pasos, tío Estoy escuchando pasos Y la cuestión es que estoy yo solo La cuestión es que estoy yo solo en el mundo Y estoy escuchando pasos Vale, un momentito Estamos ya, de ya, de ya, de ya Y tengo pensado algunas cositas, ¿vale? Ahora os cuento, os enseño y os digo Vale Esto por aquí Esto por aquí Ahí está, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Esto es muy raro Estamos ya, estamos ya, ¿eh? Estamos ya Vale Vale, 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 vale ¡Ey! ¿Qué pasa, Ederchu? Ese guapetón ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi Ederchu? ¿Bien o qué? Vale Vale, a ver Empezamos Empezamos y os explico un poquito Vale, mira Hemos puesto aquí un estandarte Dos estandartes De haber vencido Una vez Y dos veces A los hijos De su papi Hijos de Puta Por así llamarlo De los malotes De los malos malotes Malos malotes Eso por una parte Vale Tengo pensado Si nos da tiempo Hacer una reforma De toda la casa Que ahora si eso La explico Un poquito Lo que tengo pensado Hacer ¿Vale? Todo bien Todo correcto ¿Y usted? Pues bien, 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 bien Haciendo un poquito El parguela Haciendo un poquito El parguelita Vamos a ver Voy a quitarme el escudo Voy a quitarme el escudo Ahora mismo Y me voy a poner un muñón Ahí está Me pongo el muñón Y vamos a ver Tenemos esto Que no me acuerdo Si en el capítulo anterior Mira, tío Si me va Hermando Yo para mí que está ya Tocado el mando O algo Si me va de vez en cuando Para allá Solo Vale No me acuerdo Si en el otro capítulo Esto lo llegué a tener O lo hice con vosotros O no Creo que sí Creo que lo llegué a poner Y estabais Vosotros viéndolo Y tal Pero bueno Catañamos esto Y con esto Es con lo que tengo pensado Reformar toda la casa También me he hecho El horno de fusión Vale Esto me lo regaló Nuestro Coleguita Nuestro coleguita Abel Voy a guardar por aquí El horno Espérate Aquí el horno No El horno Aquí Que es tema de construcción Y todo lo dejo aquí Vale Y me diréis Me diréis Así Vuestra mente Privilegiada Vuestra mente Porque lo he intentado ahí Decirlo todo más o menos rápido ¿Por qué tiene brote de roble? Porque tengo pensado En hacer Una cosita Pero Necesitamos Coger Tierra O sea que vamos a ir A coger Tierra Eso por una parte Lo que he dicho Tengo pensado A lo mejor Si eso en este capítulo Coger Hacer Una cosita Para reformar toda la casa Y ponerla Guapa guapa Y que no se quede Solo con esta Fea piedra O lo que sea Vale Y Tengo pensado Hacer algo Con los brotes Estos De roble ¿No? Si Brotes de roble Tengo pensado En hacer Algo con ellos Ya lo veréis Lo que vamos a hacer Estoy descentrado De la cámara Ahora estamos bien Más o menos Vale Dicho todo esto Mira, mira, mira Se me va solo Armando No estoy tocando Y se va solo Tío Lo tengo tocado Y no tengo yo Pasta para comprarme Ahora otro Ni nada Tío Me cago en la vida Bueno Lo dicho Vamos a hacer Eso Vamos allá por tierra Y vamos a empezar A hacer Eso No tengo yo Ahora palas Si Tengo una pala Aquí Vale Tengo una pala Tres palas Yo creo que con tres palas Va a ser suficiente Para lo que queremos hacer En principio Vamos a coger La que está más Mira, mira, mira Que se va solo Tío O sea Brutal Tío Vale La soltamos Por aquí Tío Si me va solo El puntero Hace cosas raras Me cago en la puta Vale Voy a poner esto Por aquí Y El hacha La vamos a poner Por aquí Para tenerlo esto Más cerca Vale Pues vamos a hacer Eso Vamos a coger Tierra Vale Es de noche Vamos a dormir Importante Vamos a dormir Primero Que no sea muy Complicado la cosa Aquí estamos Y dormimos Dormimos ¿Qué vamos a ir a hacer? A lo mejor vosotros Lo podéis imaginar ya Lo que tengo pensado De hacer con los brotes Y tal Y cuando he dicho Lo de la tierra Pero si no lo sabéis Ahora os lo explico Vale Lo que sí Quiero mirar Vale Mi huerto Está bien Bueno Ahí me haría falta Poner Después si eso Lo recupero Un poquito Vale Mi huerto Está bien Mi huerto Está bien Allí falta ahora Coger Y a coger Tierra Vale Esto está bien Esto está bien La mina Bueno La mina me da Un poquito Igual Pero Mi ganado Mi ganado Mi ganado Mi ganado Vamos a ver Mi ganado Mi ganado Está bien ¡Hala! ¿Qué coño? Mirad lo que tenemos Ahí chavales Escudo 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 ¿En serio Tío? ¡Hala! ¡Venga! 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 ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Dispara tú ¡Gachón! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! Te vas a matar tú solo Me da igual Puedes hacer que me rompas el escudo Yo me hago otro Pero tu vida no va a ser igual ¡A tomar por culo, tío! ¿Ahora qué? Ahora tenemos lo que sea raro Me parece Bueno, mira Nos da Si nos da algo Lo que no entiendo es Por ejemplo Mira, aquí tenemos Varios cerdos ¿Por qué tengo un cerdo aquí metido? ¿Por qué tengo un cerdo aquí metido? Me gustaría saber a mí A ver ¡Quitaros! ¡Ovejas! ¡Ovejas! ¡Vale! ¡Vale! Tomad por culo A ver ¡Ovejas! ¡Por favor! ¡Dejarme pasar! ¡Vale! ¡Perfecto! Mis marranitos por aquí Y mis vaquitas por aquí ¡Perfecto! ¡Bueno! Pues ya está Pues yo creo que Mira, tenemos otro estandarte Pues ya está Pues muy bien Pues ya está Pues estupendo Si tenemos otro estandarte Pues mira Pues otro más Que podremos poner Allí Mira ¿Veis allí? La casa de nuestro compiche Venga Pues Por ahí van a ir los tiros ¿Vale? Por ahí van a ir los Los tiritos Vamos a coger la pala Vamos a romper esto Así Lo que se vea Que podemos romper Que tiene Así algo raro Que tal Que cual Pues nosotros lo vamos cogiendo Y a ver La casita A ver si nos podemos asomar Está pues Están las reglas Por así decirlo De que no podemos romper Nada Ni nada Ni tal Pero Si quiero asomarme A ver A ver si ha hecho Aquí podemos coger Aquí podemos coger tierra Olo La pila marranos Que tiene Tú Pues bueno Si te dan un puño de marranos No te importará Que me cargue un par de ellos No Hostia La espada Tú Pues nada Tenemos otra espada Si tienes muchas marranitas No te importará Que me cargue un par de ellos No Así de guay Que tienes un puñado En verdad Y Yo que sé Te sobran Te sobran una mijita Esperemos que no se entere Pero no le ha puesto puerta Tío No le ha puesto puerta Y yo como coño puedo entrar Si no le ha puesto puerta Como coño entrar Si no le ha puesto puerta Tío Pues nada Pues ya está Pues ya está tío Que Que ya está Que tienes menos 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 cerditos Vale Que tienes menos cerditos No pasa nada A mi me ha servido Para conseguir Veinte chuliditas Y una antorcha Y una antorcha Que mira La antorcha te la voy a poner Vale Voy a hacer Voy a hacer bueno Y la antorcha te la voy a poner Venga Ahí una Y a tomar por culo Vale Así Para que no se note De que yo he estado por aquí Vale tío Perfecto Perfecto Pues venga Vamos a seguir cogiendo tierra De aquí Pues podemos coger Lo vamos a hacer un poquito Más o menos Simétrico El corte Para que no se note Hostia Espérate Ahí está Para que no se note mucho Hacemos así El corte simétrico Esta por ejemplo Que no tiene sentido Pues mira La cortamos por aquí De aquí si eso Pues quitamos Si Si él no lo va a notar Él no sabe como tiene El terreno por aquí Perfecto ¿Cuántos tenemos? Treinta y nueve Tenemos treinta y dos Pues ya está Perfecto Ya lo tenemos Ya lo tenemos Espérate Vamos a comer Vamos a comer primero Vale 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 Lo que sí vamos a hacer Antes de La pequeña Troleada Mirad el cartelito ¿Eh? ¿Cómo? Dios Dios Merda Dios Merda Pues sí Tío ¿Qué? ¿Es que esto te parece una mierda? Pues te puedes ir a otro canal No pasa nada ¿Sabes? Hay millones de canales Tío Por cierto Por cierto Un saludito para ti ¿Vale? Endry Endry Reni Madre mía tú Eh A ver Endry Endry Reni Madre mía ¿Qué nombre es compadre? Vale Perfecto Pues lo dicho Eh Gracias por pasarte Gracias por estar por aquí Y Si te parece una mierda Te puedes ir a tomar por culo Y si te gusta Pues Quédate Compadre Y le das un follow Le das aquí Y está A tope ¿Vale gente? Así que Todo por ti Todo por ti Todo por mí Mirad que bonito Que bonito el cartel Neoland ¿Eh? Guapísimo Guapísimo Esto lo podríamos haber roto También en verdad Pero vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Que no se note mucho Que haya más o menos Ahí algo Pero que no se note mucho Cagón Hijo de puta ¿Qué pasa pupito? ¿Cómo estamos? Va Va Vamos a hacerle Vamos a hacerle La putada Y lo que hace falta Es Vale Antes de nada Tenemos los materiales aquí El domingo te penetra Te penetramos Minecraft Si, si, si A ver si es verdad Tanto que dices Va Bueno Tenemos nada más que esto Así que Lo vamos a poner En principio Vamos a poner Esta Por un lado Y aquí Esta Por otro En principio Lo voy a dejar Haciéndose Para de Mientras que Que estamos Por Haciendo Lo que Lo que tengo pensado Hacer Vale Esto lo vamos a poner Por aquí Y La De esta Aquí Y en el ahumador En el ahumador Ponemos Las chuletitas Que se hagan Perfecto Y la Pues ya esta Pues lo vamos a poner Ya que hemos vencido Pues todas las veces Que los venzamos Pues nada más Por culo Mira Aquí tenemos Pues otro más ahí Ya hemos vencido Tres veces A los colegas esos Pues muy bien Pues que no se metan ahí La maná Para cagones esos Que no se metan por ahí Vale Venga Vamos a hacer Lo que tengo pensado Hacer Que si no Se nos va a hacer De noche Y la vamos a liar Valería falta Vamos a coger Unos pocos más Vamos a coger Unos pocos más Eh Esto no lo había visto Yo Tú Que tiene aquí Una Una hoguera Ah Y eso tío Donde coño Ha puesto Y ha dejado Esos cuadros Y todo Pero escúchame Yo digo Todo lo que tenía aquí Y todo eso Donde coño Lo tiene Si arriba No lo tiene Donde coño Lo habrá metido Este está haciendo Este ha hecho Este ha hecho Algo raro Este yo Para mí Que ha hecho Algo raro O lo que sea No sé Total Vamos a coger Un poquito más De piedra De piedra Perdón De tierra Para hacer Lo que tengo pensado Oh vale Alguien se fue Pues hasta luego Hemos perdido un seguidor Hasta luego El que se haya ido Pues hasta luego Primo Que te den mucho Por el Anse ¿Sabes lo que te digo? Te pueden dar Mucho Mucho por el culete Y esas cosas El orto Que te lo pete En el orto Con la ega Que te lo pete En el orto Y esta Esta La vamos a poner Ahí está Yo creo que con esto Tenemos como Para hacer lo que yo quiero Con esto tenemos Para hacer lo que yo quiero Pues ya está Pone el primer cimiento De mi casa Mira Ahí tienes Ahí tienes Tu primer cimiento Ya lo pondrás Ya lo pondrás Eh Al laísimo de ti Pues mira Hay una zona Mira Pupito Si te lo quieres Hacer en plan Dentro de la tierra O algo Ves Allí Allí enfrente Todo ese hueco Pues todo ese hueco Ahí se puede meter alguien O Hacer Pues lo que has hecho A ver No una escalera así Entonces te puedes hacer La escalera Así para arriba Pa 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 Y te lo metes por ahí O lo que sea O arriba del todo Te puedes hacer tú La casa Lo que tú quieras Y estás al lado Sabes lo que te digo Estás por ahí O mira Te puedes meter Y te lo puedes hacer Por allí O por ahí Por el campo Por donde tú quieras Pero más o menos Que estemos todos cerca Mira tío Se me está anocheciendo Y al final No voy a hacer Lo que quiero hacer Y me gustaría hacerlo Antes Por si acaso Entra el colega En el servidor Que no lo vea O sea Que lo vea Pero que lo vea hecho Que no me pille a mí Con las manos En la masa Haciéndolo tío Y al final Tiene cojones A entrar Y no vamos a hacer nada Me cago en la En la madre Vale pues yo creo que Vamos a darle forma A la casa O por lo menos Voy a empezar A poner los primeros cimientos De una casa bonita O intentarlo Por lo menos Sin liarla Vale No está No está No está No está No está Vale 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 Vamos a ver si viene Gente nueva Porque eso de Perder seguidores No mola Vale Vamos para arriba Y como hemos visto Tenemos aquí Esto Así Pues ahora Cogemos Hago así Hago así Vale Perfecto Mira Pues aquí por ejemplo Un arbolito Aquí por ejemplo Otro arbolito Aquí por ejemplo Otro arbolito Luego podemos poner Aquí Otro arbolito Oye Sabes Si se puede conseguir Servers con Mobs Para la play Creo que cuando Abran los servers Vale Pupi Que es lo que yo tenía Pensado Por eso me gustaría Hablarlo Contigo Si eso Contigo En privado Porque sabes tú Que hablarlo Con Por aquí Y con otras Personas Y tal Sabes tú Que es tontería Pero Me gustaría Me gustaría Hablarlo contigo El privado A ver Que te parecería Que ya dejé A ver Aquí En este Que ya dejé Una pista Al otro día Hablando Con vosotros Pero claro Sabes tú Que como Se pone Y tal Sabes de quien Estoy hablando Y a quien me refiero Sabes como se pone Entonces Pues Bueno Sabes que no se puede Hablar con él A veces Vale Así Y así Y luego Aquí Y aquí Yo creo que El principio Con todos estos árboles Se lo puede pasar bien Y le podemos cubrir Así bastante Vámonos para abajo Esta es mía También Vale Y ahora nos vamos Y le vamos a Poner Uno por ejemplo Aquí Otro por ejemplo Aquí Que le crezca Otro ahí Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Que haga así Y de aquí Ay Me he caído Espérate Que haga así Que haga así Y que ponga uno aquí Y otro aquí Y una mierda de esta aquí Vale 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 Y que por ejemplo Aquí tenga un arbolito Y que Aquí tenga otro arbolito Si Le llenamos un poquito Así de tranqui Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y que por ejemplo Aquí Otro arbolito Y aquí Otro arbolito Y que por ejemplo Por aquí en mitad Tenga otro Y que a lo mejor Tenga Otro por aquí Otro aquí Y que Para entrar aquí Así Dentro y tal Que tenga Uno ahí Y otro ahí Y otro ahí Vale 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 Y que por ejemplo Así en las escaleras Alrededor Que tenga Otro ahí Otro ahí Otro ahí Y otro ahí ¿Sabes? Así que tenga un poquito De De jungla Y esas cosas ¿No? Y que tenga otro Por aquí Y tal Y que Por ejemplo Si se puede poner No No se puede poner Tío Oh Si 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 Espérate Y ahora Yo Puedo poner Si Le pongo Uno aquí Y otro aquí ¿Sabes lo que te digo? Así de De tranqui Por ejemplo Y que Pues por aquí En mitad de las escaleras Si se le puede poner Pues Se le pone otro Y otro Que se puede poner Por aquí Y el último Si eso Pues lo ponemos Por aquí El último brote Hostia puta Hostia puta tú Escúchame Cuando crezcan Escúchame Cuando crezcan Los árboles Yo no sé cuánto Tardarán en crecer Y Mira, 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 mira 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 allí Que ya le están creciendo Escúchame Yo no sé Cuando le crezcan Los árboles Y todo Tengo más brotes Cojo más brotes Tío Cogemos más tierra Más brotes Y le hacemos Más putadas Y todo esto Tío Espérate 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 Vamos a coger Más brotes Vamos a coger Más brotes Tío Que me lo estoy pasando Pipote Chaval Vamos a coger Más tierra También Voy a coger Un poquito De más tierra Mira Por ejemplo Aquí Está abierto El abuelo Mi caguin Venga Otra pala Así que Está abierto El agujero Hasta aquí Ahí está Perfecto Y vamos a coger Otro poquito De tierra Mira Por ejemplo Esta Por ejemplo Esta Claro que sí Ahí está Y de aquí Cabía Pues mira Esto por ejemplo De aquí Lo ponemos un poquito Más Más simétrico Ahí está Claro que sí Y ya tenemos 52 Vale 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 Esto va Esto va Perfecto Esto va Perfecto Voy a soltar Las semillas Estas Creo que era Aquí es donde Estaba soltando Las semillas Y aquí tengo Otros 32 Brotes Pues vamos a sembrarle Otros 32 Arbolitos ¿No? Así como Es que no quiere la cosa Mira otro Un huevo No me ha salido ¿No? Pues vaya Polla Pues vaya Pinga Lo que yo no sé Lo que yo no sé El otro día Estuvo por aquí Rondando El colega Pero yo no sé Si habrá hecho Si habrá hecho algo No habrá hecho nada Mira Por ejemplo Ahí le hemos plantado Ya Le podemos plantar Aquí En la entrada Del huerto ¿Sabes lo que te digo? Así de guay Le podemos plantar Otro por aquí Le podemos Mira, 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 mira Una aquí Otro aquí Y otro aquí Y hacemos Pau 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 Oh no, 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 no Bueno, en verdad No sé por qué Lo planto en En tierra Si lo podemos plantar En el suelo Tío Pues la plantamos Una aquí Otra aquí Perdón Otro aquí Y otro aquí Y le ponemos Otro por aquí Así Y así Y luego aquí Otro por aquí Otro aquí Y otro por aquí Y otro por aquí Otro ahí Y poco más, en verdad Así de guay De tranqui Madre mía Tú mira Que ya le están creciendo Que ya le están creciendo Tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver Es que en verdad Le quiero llenar Sobre todo Las escaleras Por aquí Para arriba Se las quiero poner Pero petá En verdad Eh Aquí 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 Y aquí La putada La putada La putada La putada de ahora mismo Es que como somos Dos personas Se va a notar Se va a saber Quien ha sido El que ha hecho El que ha hecho esto Sabes lo que te digo Pero escúchame Cuando seamos bastantes Más personas Hacer un troleo De este calibrí Y hacerlo así Y tal Va a ser Una risa Que te cagas Chaval Te lo digo yo Y claro Es que poner El cuadrado Poner el cuadrado Aquí Es que Espérate Y así Así Y otro más Y lo ponemos aquí Y ponerle Otro Aquí Te cagas Tío En serio Ahí está Hostia Que me he caído Espera Tío Ahora tengo que bajar De aquí ¿Sabes? Ahí está Escúchame Vamos Vamos a dormir Vamos a dormir Ahora Y ahora Seguimos pensando Dónde ponerle Más Más bloques Pollo ¿Qué pasa? Allí Enfrente Por allí Le tengo que poner más Ahora le vamos a poner Le vamos a poner Delante de la casa Le vamos a poner más A ver Voy a poner esto Más simétrico Porque Me Me daña la vista Verlo Que no está simétrico Vale ¿Se han hecho las piedras? Se han hecho las piedras Vale Pues la guardamos Y la guardamos Ya que estoy Dormemos Vamos Esto es productividad Vamos a hacer productividad Vamos a ir metiendo Porque me hacen falta Pon Y aquí Pon Perfecto Esto se ha hecho Lo cogemos Y meto también Traer pollo Perfecto Venga Ya veréis Para qué son las piedras Y cómo lo vamos a montar Y toda la pesca Eh Dormir 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 Va a ser mucha risa Me gustaría grabar Su Si Su reacción Podríamos decir Podríamos grabar Su reacción Pero A ver Cuando podría ser Que Se Conectara Eso sería lo suyo En verdad Saber Cuando se conecta Quizás Mañana A lo mejor Se mete O lo que sea No sé Yo de tal forma Como está ahora mismo No es un servidor Que es un mundo Un mundo creado Por mí Eh La gente puede entrar Cuando yo esté conectado Entonces Normalmente Pues Él me dice Eh Falchi Abre Abre el mundo En plan Métete en el mundo Yo no hago nada Yo muchas veces A lo mejor cuando lo abro Lo dejo Esto aquí Sabes lo que te digo Lo dejo esto aquí Y él también trajuega Y hace Y hace sus cosas Pero cuando me diga eso Yo Estaré Intentaré meterme Donde sea Me esconderé O algo Intentaré grabar La reacción O por lo menos Eh Por lo menos Verlo con el hacha Tatatatata Picando todos los árboles Y toda la pesca Jajaja Puede ser Muchísima risa Me voy a disculpar Un momentito Vale Que voy a ir al servicio Y tardo Nada Cinco minutos Cinco Minutitos Vale Así que Tardo Nada 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 Un momentito Gracias. 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 Venga, vamos a continuar con lo que estábamos liados. Vamos a continuar con lo que estábamos liados. Estábamos con la pequeña, pequeña troleada. Vale, aquí nada. Esto todavía le queda. Y esto todavía le queda. El pollo ya está. Perfecto. Pues vamos a guardar tanto la chuleta como el pollo. Perfecto. Perfecto. Vale. Perfecto, 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 perfecto. No se ha metido nadie, no. No está por aquí. Perfecto. Mira tú, mira tú, mira tú, mira tú. Hostia, tú. Hostia, tío. Hostia, mira. Que este ya ha crecido. Estos crecerán, tío, no creo, ¿no? Vale, sabiendo... Sabiendo que ya ha crecido, podemos poner otro... Aquí. Vale. Y sabiendo que ya ha crecido, ese lo ponemos aquí, ese lo ponemos aquí. Vale, 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 vale. Es que no creo... Es que no creo... No es que no sé si... Si en plan... Crecerán... Estando ahí o no, ¿sabes lo que te digo? Entonces, es lo que me gustaría a mí saber. Vale, vale, vale. Este aquí si crecerá. Este aquí también, supongo. Este también, supongo. Ese a lo mejor pisa... Espérate, y si... Vale, acabamos de perder un trozo de tierra, pero no pasa nada. Pongo este aquí... Y este aquí... Y lo planto aquí... Ya no se molesta. Este a lo mejor sí se molesta con este. Entonces este lo quitamos. Estos dos, alguno de los dos crecerá y otro no. Pero bueno, lo dejamos así su ortozo de tierra. Le quito esto. Le dejo el trozo de tierra y que ese crezca. Ese por aquí. Este a lo mejor crece o a lo mejor no. No lo sé. Espérate, y si lo quitamos... Y hago... Una pequeña separación... Así... Y lo plantamos más separado aquí... Y que crezca. Y ya no creo que moleste. No sé yo si alguno más se terminará... Molestando a otro. No lo sé, tío. Alguno de estos dos se molesta. Entonces... Este vamos a quitarlo. Y ya está. Y a tomar por culo. Ahí está maravilloso. Coño... Coño... Con dios le... Con... Vale, vale. Yo lo que quiero es... Montarle una pitosta por aquí. Lo mismo que le hemos puesto ese. Montarle otro por aquí. A ver... Si le ponemos... Si le ponemos... Uno aquí... Y a partir de aquí... Mierda. Me da lo mismo. Esto... Esto para ti es como si no te sirviera. A ver. Que a mí me da igual. Esto tú para ti es como si tú no lo estuvieras viendo. ¿Sabes lo que te digo? Aquí crecerá. A lo mejor no crece. Espérate. Mierda. Se me ha caído el brote. Tu puta madre. Coño. Y me caigo yo. Me cago y... Que encant... Encantamiento tiene. Si maravilloso, tío. Es que está quedando guapísimo, tío. Vamos. Por aquí. Un poquito más. Un poquito más. Pero tú esto es como si no lo estuvieras viendo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces... Entonces... Ahí. Y a lo mejor ahí... Bueno, un poquito más. Un poquito más. Aquí. Estamos. A ver. Sí, yo creo que sí. No, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale. Y ahora... De aquí... Podemos sacar... Que abra un momento el inventario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, qué encantamiento tienes. No, no tengo ningún encantamiento. Ahora mismo. Yo no tengo encantamiento. Yo no tengo encantamiento ahora mismo. No tengo. No te sale ninguna maldición ni nada. Tengo... Bueno, ahora mismo... No sé. Yo me he cargado... Vamos a ver. Te explico. De mientras que voy haciendo esto. Me cago. Me he cargado a los pavos esos que había en... En mi huerto. ¿Te acuerdas? Que me dijiste tú que había los pavos esos que tal. Me lo he cargado. Y al descargármelos, pues estoy ahora mismo con lo que tengo ahora mismo. Que parece que tengo algo puesto. Pero es por la mierda esa de... De los pavos. Que si no va a salir a una hordaz. Pero si es que no tengo cubos. ¿Cómo puedo...? Lo que no sé yo es... ¿Cómo coño puedo sacar yo... Cubos de leche de las vacas, tío? Eso no sé hacerlo yo, tío. O sea, creo que tengo por ahí un cubo vacío. Pero no... Vale, yo creo que aquí se puede plantar, ¿no? Sí. Podemos plantar ahí uno. Perfecto. Este crecerá. Este espero que crezca. Si no crece, espérate, mira. Si no crece, lo que podemos hacer es por lo que estamos haciendo. Pau. Pau. Y ahí plantado. Yo creo que ese sí debería de... ¿No? Pillo un cubo y darle el dedo a la vaca. Vale, 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 vale. Ahora pillo el cubo y... Y le doy. Vale, yo creo que aquí. Vale, perfecto. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y ahora María Farta. Ahí. Ahí. Ya no tengo apenas tierra, compadre. Me cago en la puta. Vale. Y ponemos... Otro aquí. Me está... Me está... Me está... Me está... Me está poniendo nervioso el escudo. Vale. Y me caigo. ¡Que me caigo! Que no quiero tener 40 bichos de esos cerca. ¡Te da susto! ¿Qué pasa? Vale, 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 vale. Vale. Me hace falta más tierra. Me hace falta más tierra. Mira lo que tienes en tu huerto. Y eso no lo he hecho yo, ¿eh? Eso yo. Eso se ha metido solo, ¿eh? Yo no he hecho nada. Mira esta tierra. Esta tierra para mí. Ahí está. Vamos a dormir. Yo no tengo yo ganas de que me estén tocando ahora los perolos. Mira, aquí podemos romper, romper, romper. Romper. Rompo, 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 rompo. Un huevo. Vale. Ya tenemos 15 de tierra. Perfecto. Vamos a dormir. Vale, dormimos. Cogemos ahora... Cogemos ahora... Un cubito. Y continuamos ahora con... Con el rollo. Aquí no es, coño. Aquí tengo un cubo. Ahí está. Y espérate. Y el huevo. Si me sale un pato... No sale nada, compadre. Pues vaya mierda. Bueno. Pues prosigamos con lo que estábamos. Prosigamos con lo que estábamos. Mira, tío. Que ya van creciendo. Mira, por lo menos va a tener madera. Estos tienen que crecer todavía. Este. Le vamos a poner otro... Es que ya en la entrada... La entrada ya la tenemos cubierta. En verdad. Vale, por aquí. Entra. Que antes hemos entrado. Vale, perfecto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por favor, déjame. Gracias. Este aquí tiene que crecer por cojones, vaya. Y este también. Vale, 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 vale. Entonces. Uno aquí. Otro aquí. Y si eso... Ponemos mira de aquí. Y sacamos... Otro de aquí. Y lo sacamos para adelante. Aquí. 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 Y una más. Ahí está. Buena. Dasuku Jefe X. Un besazo, guapetón. Y bienvenido. A este pequeño Estream. Pequeño y humilde Estream. Gracias. Gracias. De verdad. Por pasarte. Madre mía. Tú. Que ya le están creciendo los árboles. Hostia. Vale. Rompemos aquí. Rompemos aquí. Yo creo que le está quedando bastante bonito, ¿no? Vale, vale, vale. Buah. Cuando crezcan todos, compadre. Hostia, tío. Yo creo que es una putada bastante... Bastante bonita. Creo yo, ¿eh? En mi humilde opinión, yo creo que es una putada bastante bonita. Ahí está. Es que no sé si ese va a sembrarse o no. Si va a crecer. Ahí. Entonces, por si acaso no crece, lo vamos a alejar un poquito. Pero solo un poquito. Ahí está. Tú no sabes nada, a ver. Esto es rol. Que en verdad, a ver. Yo lo he dicho. Porque estamos tú y yo solos, en verdad. Entonces, la putada es que... Esta putada, aunque tú no lo hubieras visto en el directo o lo que fuera. ¿Sabes lo que te digo? Imagínate que tú en el directo tú esto no lo has visto. Lo que sea. Pero claro, tú entras al mundo y te encuentras con esto. En verdad, va a saber que soy yo. Pero en verdad, porque somos tú y yo nada más. Ahora mismo en el mundo. Pero tú imagínate que hay más gente. Tú imagínate si llega a ver más gente. ¿Tú qué coño sabes si he sido yo o no? ¿Me entiendes lo que te digo? Ahí está. Un árbol flotado. Vale. ¿Cuál más podemos poner, tío? ¿Cuál más? No, ¿dónde? Vale. Estos han crecido. Estos han crecido. Estos no sé yo si iban a crecer. A lo mejor. A lo mejor uno sí. Y si en verdad debería crecer. Mira, es que voy a hacer hasta buena persona. Lo que pasa es que va a ser complicado. Voy a hacer hasta buena persona y te voy a matar, crepe. Si puedo. Si puedo, te voy a matar, crepe. Es que voy a hacer hasta buena persona, coño. Mira, este en verdad sí lo podríamos quitar. Porque este no va a crecer aquí. Es la putada. Es la putada. Pero mira, te pongo otro aquí. No pasa nada. No, no, espera. Aquí no. Te lo pongo aquí. Yo creo que ahí sí crecerá. Creo yo. Mira. Este crecerá. Este debería de crecer, ¿no? Este. Este a lo mejor no. Y este tampoco. Pero a lo mejor si lo pongo aquí, sí crecerá. Y si este lo pongo aquí, a lo mejor crece, ¿no? Tú tienes muchas ganas de que yo pille leche, ¿no? Ahora la pillo, ahora la pillo. Voy a seguir el rol, ¿sabes lo que te digo? Como que voy a ordeñar mis vacas y todas estas pescas. Y seguramente que es un troleito. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Este crecerá. Este a lo mejor no crece, tío. Pero ese a lo mejor no crece porque hace falta que llegue yo y haga así. Y abra un poquito por aquí para que el árbol se plantee ahí. Entonces ahí sí crece. Igual que si hago yo desde aquí. Pon, 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 pon. Y el árbol lo planto. Ahí. Ahí creo yo que debería de crecer. No, porque la horda... La horda se hace en el pueblo. No sería la primera vez que me la he tenido yo que follar, ¿sabes? En verdad. Pero que sí, que voy, voy a pillar la leche. Ahora, si veo que eso, conforme vaya surgiendo más... Ya viviendo a ver cómo va quedando los árboles y te vi metiendo más arbolitos. No pasa nada. No pasa nada. Pero ¿qué coño hace un pollo ahí dentro, tío? Voy a reformar esto, tío. Vale, ya está. Bebo más leche. Tordeño un poquito más y bebo más leche. Si en el pueblo ya tenemos rinocerontes y todo. ¿Qué dices? Hola. ¿Qué pasa, amigas? Pues mira, voy a llenar un poquito más de leche y me la voy a llevar. Eso sí. Me la voy a llenar. ¿Y por qué no está lleno? Ah, que no me puedo guardar la leche. ¿Por qué? Voy a mirar ahora el lago. Sí, 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 sí. Voy a mirar ahora el lago, entonces. Sí, sí. Vale, ya se supone que ya se me ha quitado esa polla. Ya, ya está, perfecto. Vale, vamos a ver. Vamos pa' casa otra vez. Vamos pa' casa otra vez. Quiero mirar porque me está tocando los cojones ya esa mierda. ¿Tendremos algo de suerte con el huevo? Pues vaya polla. No me sale un pollo, tío. Vale. Vale, tenemos más piedra por aquí y tenemos más piedra por aquí. Estupendo. Voy a poner más. Uy. Voy a poner más a hacerse porque... No sé si a lo mejor en este directo nos dará tiempo. Mierda, he quitado el carbón. No sé si nos dará tiempo en este directo a empezarlo. Si no, pues lo haré yo un poquito fuera de cámara. Y en el siguiente directo continuaremos. Pero tengo pensado en reformar... ¡Toda la casa! Con esto. Que es que no me acuerdo si esto en el anterior directo... Es que no me acuerdo ya. Si esto lo visteis como lo hacía o como lo robaba, creo. No sé. No me acuerdo. O si no lo visteis, pues bueno. Ya os lo digo yo. Que no me acuerdo si lo robé... De un pueblo por ahí lejano. O lo fabriqué yo. No me acuerdo. Y con esto es con lo que vamos a fabricar ahora toda la piedra y todas las cosas... Para decorar un poquito la casa y que no se quede así con esta forma fea de aduquín. ¿No? Vale, perfecto. Quitamos esto de por aquí. Lo que sí voy a hacer también es... Voy a esquilar a mis ovejitas. Vamos a quitarles la lana. Vamos a quitarles la lanita de mientras que sé eso. ¡Ay, espera! Espérate, espérate, espérate. Me volvéis loco. Coño, me volvéis loco. ¿Qué iba a hacer yo? Tenemos... Sí, sí, sí. Tenemos vallas. Pues me voy a llevar las vallas también. Que aunque queden de diferente color se me suban los huevos. Pero yo lo que quiero es que crezcan allí. Los de... Los de... Los de la puerta, tío. Los de la puerta es que yo quiero que crezcan. Uno crezca. Lo alargo un poquito más para afuera y lo pongo a ver si crece. Vaya putada, tío. Vaya putada. Vale. Se van a seguir colando. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya está. Fuera dentro del... Ahí está. ¡No, no, no! Se me ha ido una. Se me ha ido una. Y ahora no tengo el lazo por aquí, tío. Me cago en la puta, tío. Y yo no tengo el lazo ahora aquí encima para cogerlo. Tírate para allá. Pues mira. Tú, por irte... A tomar por culo. Eso te pasa por irte, gilipollas. Vale. Perfecto. ¡Pero ciérrate! Ahí, ahí. ¡Oy, oy, 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 oy! La polla al pollo. ¿Cómo se va a colar el pollo, tío? Es lo que no entiendo. ¿Por qué se cuela el pollo? Bueno, sí lo entiendo. Es porque me hace falta hacer... Vamos a hacer ahora mismo esto. No sé. Voy a poner más vallas, tío. Que en verdad... En verdad se cuela de por aquí arriba, eh. También te lo digo que se cuela de arriba o lo que sea. Pero bueno, vamos. ¡Hostia! ¡Quita, coño! ¡Tas las mierdas! Y déjame tranquilo. Que estoy yo aquí poniendo vallas. Vale. Quitamos esta antorcha. Y la antorcha la ponemos... Me deja. No me va a dejar ponerla ahí arriba, ¿no? Vale, 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 vale. ¡Uh, uh! Bueno, por lo menos se ha puesto ahí. Ya está. Vamos a ver... ¡Mierda! ¡Coño! Aquí, aquí, aquí. Tendré que hacer más. Pero bueno. Ahí, ahí, ahí. Vale. Creo que voy a dejar... Mira, a lo mejor ahí también pongo. Porque antes tenía un cerdo dentro. No sé si se había colado solo. O iba acompañado. Bueno, voy a dejar esto así ahora mismo. Porque mira, de aquí, de la de Acacia, sí tengo. Pero claro, es que solamente para aquí. Si no va a quedar feo, ¿no? Si lo pongo... Bueno, por lo menos ahí se queda iluminado. Es que si lo pongo de otro color, tío, se va a quedar muy feo, ¿no? ¡Bah, qué guay! Ya lo pondremos mejor. Mierda para mí. Lo rompemos con el pico, que es lo que tengo más a mano. Y a tomar por culo. Que es lo que tengo más a mano, en verdad. Y a lo que es eso, pues mira, lo pondremos... Otro día, mi cago y mi paco. Otro día lo pondremos mejor de otro color. De su color, vaya. Vale, yo creo que sí, ¿no? A ver, cerdo. ¿No vas a dejar pasar? Gracias. Uf, tengo una más que dos. Dos más. Bueno, pues ya está, ya otro día... O se queda así, ahora mismo. Bueno. Vale. Vamos a echar la dormitore. Vamos a dormir otro poquito. Me voy a coger y me voy a hacer... Y ahora que tenemos lana y toda la pesca, me voy a hacer otra cama. Me parece a mí. Para llevarla siempre encima. Para dormir, si eso por ahí fuera, si me voy por ahí o lo que sea. Dormir por... Dormir de fuera o algo, tío. Vale. Vale. Vale, las flechas por la cara me las he puesto ahí. No sé por qué. No sé qué voy a hacer con una flecha ahí puesta. Y comemos. Vale. Vamos a ver cómo va el troleito. ¿Esto cómo va? ¿Esto todavía le queda? ¿Esto todavía le queda? ¿Aquí hemos puesto algo? No. Pues como no hemos puesto nada, ponemos esto. Aquí. Guardamos la antorcha esta. Guardamos la lana. La carne podría la dejamos por aquí. El cubo lo dejamos por aquí. La pluma también la dejamos por aquí. Y la piedra la guardamos toda, más o menos, en esta esquina. Porque yo creo que con todo esto, más lo que estamos haciendo aquí, podemos empezar ya a hacer lo que tenía pensado de hacer. Por lo menos para comenzar. ¿Los palos estaban aquí? Sí, los palos estaban aquí. Vale. Vale. ¿No le he guardado la comida a esta, tío? Ah, coño, que es que he guardado la tierra. Qué cojones, tío. Qué cojones tengo. Vamos a ver cómo ha quedado... Cómo va la casa. Vamos a ver cómo va la casa. Vamos a ver cómo va la casa de nuestro compadre. Si no quiere salir volando, no te arrime el rinoceronte. Vale, vale. Voy a ir a mirarlo ahora, eso es. Voy a ir a mirarlo. ¿Va creciendo? Sí, va creciendo, ¿no? Va la cosa tomatosa. Pero no, no crece el que yo quiero, tío. Uno de los que yo quiero. Aquel no crece. Y aquel tampoco, y aquel tampoco. Vamos, vamos a... Vamos a poner un poquito de... Un poquito más. Y estos que no van a crecer, bueno, a lo mejor tardan, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé yo si tardan o no tardan. Pero que... Crecer tienen que crecer. Me cago en la puta. A ver. Aquí, dices tú. Por aquí. Rinoceronte. Vamos a adentrarnos al pueblo. No, pasando por el poblado. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo es que ya te digo que yo entraste tú el otro día. Estuviste haciendo tú tus cosas. Y toda la pesca. Pero ya te digo que yo, por ejemplo, no salí de la casa. Yo solamente te dejé el mundo... El mundo abierto. No los veo, los rinocerontes, tío. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasa, colega? Hostia, míralo, míralo allí. ¿Y eso? Ese que ha intentado atacarme. ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Quién eres? ¡Hágate, puerco de mierda! ¿Y esto? Totem de la inmortalidad. ¿Esto para qué sirve? Hostia, tú, 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 tú. Come, come. ¿Y esto para qué sirve? Mira, mira, mira los rinocerontes esos. Míralo. Sí, sí, sí. Hostia puta, tú, 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 tú. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Si te matan y lo llevas en la mano, revive. Entonces esto que me lo puedo poner... ¡Oh! O sea, que si lo llevo así, revivo. ¡Qué guapo, ¿no? Pero hay nada más que un rinoceronte, ¿no? Uno o dos, me ha parecido, ¿eh? Este. ¡Hola! ¡Hostia! ¡Hostia, que viene! Que viene tú, 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 tú. Escúchame, que viene. ¡Que viene! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Tú, pero que sigue viniendo tú, 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 tú! ¡Que la he liado, que la he liado! ¡Gilipollas! ¡Tonto el culo! ¡Hostia, que viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, güey! Es que te va a seguir hasta casa, crey. ¡Guay! ¡Que te da con una venir! ¡Vamos, gordo! ¡Ven! ¡Que te meto así! ¡Ven! Y si lo mato, no creo que me des nada, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Ostia, ostia, ostia, ostia! ¡Se está cabreando, eh! ¡Vamos! ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Hombre! ¡Me das el culo! ¡Yo te doy! ¡Mmm! ¡Vamos, puerco! ¡Y que la gente, y que la gente se aburra! ¡Epa! ¡Uh! ¡Qué malo! ¡A ver, una montura! Voy a estar por una montura que tengo. ¡Una mina! ¡Una mina! ¡Una mina aquí debajo! ¡Vale! Nos quitamos esto de aquí. Me voy a quitar ahora mismo el totem este raro. Es bueno saber de que si lo llevo en la mano, revivo. Pero... Pero... Pero esto... Pero esto... Esto no... No ha quedado como yo quería. ¡Espera, espera! Mira, esto ha crecido, se ha crecido. ¿Ese crecerá, tío? Es que el de la puerta no está creciendo. Y yo es que quiero que crezca el de la puerta. ¡Mira, aquí está crecido! Ese a lo mejor no crece. Espérate, lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Aquí. Ahí lo vamos a poner. Yo creo que ahí... ¡Olé! ¡Olé! Este... Este es que a lo mejor no crece, tío. Entonces me va a tocar un poco los cojones. Entonces... Y ese a lo mejor tampoco. Entonces... ¿Cómo lo podremos hacer? Y ese tampoco. Vale, ese está creciendo. Pero este no tiene pinta de que vaya a crecer. Este... Lo vamos a hacer... Un poquito... Tal que... Así. Un poco más alto. Y yo creo que un poco más alto sí crecerá. Y este... Que aquí parece que no crece. Vamos a poner... Pero es que ese tampoco crece. Espérate. Vale. Vale, pero es que no crece por eso, entonces. Pero es que este está aquí. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí. Y ya. Por aquí. Por aquí. Vale. Y ese a lo mejor no crece tampoco. Habría que alargarlo un pelín para allá. Pero este ya en esta distancia... Si lo alargamos un poquito aquí. Si lo alargamos un poquito aquí. Yo creo que aquí a lo mejor sí crece, ¿no? Vale. Yo creo que a lo mejor ahí se crece ya, ¿no? Y este hemos dicho de alargarlo un poquito más. De alargarlo un poquito más para afuera. Para, pa, 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 pa. Habría que sacarlo a lo mejor un poco más, tío. Espérate. Es que me cago en la puta. Este, este, este puto troleo... Me está costando salud, ¿eh? ¡Hostia! Vale. No pasa nada. Volvemos. Volvemos, 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 volvemos. Vale. Rompemos, rompemos. Y rompemos. Y me vuelvo a caer. Me cago en mi estampita, me cago. Coño. Mío. Mira lo que había abajo. Lo que había abajo, ¿de dónde? ¿De dónde? A ver. Vale. Ese crecerá. Yo creo que ese crecerá y que ese también crecerá. Espero. Ver bichos de esos grises Por aquí no veo yo Ahora si eso me dio una vueltecilla o algo Pero no veo Yo creo que crecerán ¿No? Ahora Yo creo que ahora sí crecerán No, no se ven bichos No, no, no No se ven bichos Estos no crecen, tío ¿Por qué ese no crece, compadre? Me voy a cagar en la puta Pues te lo planta, ¿eh? No crecen, tío Me cago en la puta No pasa nada Te hago así, te hago así Así, así Pero a ti se a lo mejor no crece tan cerca Me ha dejado una pequeña distancia Para que crezcan Sí, yo creo que así ¿Has visto el escondite secreto de mi casa abajo, no? O sea, vamos a ver Está esto Yo sé que está esta polla No voy a entrar Porque se supone que por rol Y toda la pesca no se puede entrar He visto esto Y tal Que esos cuadros No sé de dónde el coño Los has sacado Pero bueno No tengo ni puta idea Tú sabrás Y tal Y luego después Arriba Como tampoco se puede entrar Para que me entiendan, ¿no? Pues me he asomado un poquito Pero no se ve una pu... Yetera mierda Hablando mal y pronto O sea No ves, yo cojo Me asomo así Desde aquí no se ve nada Tal No ves Desde aquí se ve... Se ve poquito Se ve la cama Tal Me lo sé Grasteado los cuadros No, si me lo imagino Pero tú es que entiendes Que es Cali Yo es que no entiendo una mierda De ese rollo Pero que me parece estupendo, tío Me parece puta madre Y ya te digo Que no, no, no O sea Ahí abajo Si es que te refieres Ahí abajo O por aquí Yo por aquí me asomo Y no veo una puta castaña ¿Sabes lo que te digo? No se ve nada De que tengas nada Ni nada A no ser Es que tengas tú algún sitio Por ahí raro Vale Me voy Y vamos a volver A dormir Y yo creo que El directo O directito Creo que se va a quedar Por aquí Yo creo que lo vamos a dejar Detrás de los cuadros Está mi horno Pero entonces Los cuadros Que son en plan Por saber Ya fuera de rol ¿No? Que tú coges Y haces Los cuadros están aquí Y llegas y haces Y los traspasas O que le das Por ejemplo Haces Y se abren los cuadros O algo O como va O como va el rollo Oye coño Eso está de puta madre En verdad En verdad Te pones a pensar Y está de lujo Sinceramente Vale Pues vamos a guardar La tierra Que tenía Y tierra En verdad Yo robando tierra Y tenía tierra aquí Pues muy bien Muy bien Que está eso Vale Guardamos los brotes Por aquí Los traspases Y la gente normalmente Se piensa Que no hay nada Amigo Pues mola O sea Está de puta madre Me lo tomo Me lo tomo como idea Pero eso no se lo diga a nadie Ya me contarás Cómo se hace Fuera de rol Tú y yo hablando Lo que sea Sin estar yo streameando Ya me lo contarás Y eso no se lo cuente a nadie Porque Porque puede quedar Muy chulo Puede quedar muy chulo eso Vale Si te das cuenta A ver Llevo De esto de cuero Cuando empecemos Porque Ya te comenté No se si te lo comenté O bueno Te lo vuelvo a comentar Que a lo mejor Hacemos un nuevo mundo Para Cuando estemos todos Porque como el otro Estará más tiempo que yo Pues Él lo podrá tener Más tiempo abierto Y podréis hacer más cosas Y todo esto Por tema De que yo voy a estar Haciendo Bueno Trabajando No es ningún misterio Porque lo he dicho ya Vale Tenemos 64 más de piedra Y tenemos 64 más de piedra Os voy a enseñar Lo que vamos a hacer Con estas piedras Vale Os voy a enseñar Que vamos a hacer Con estas piedras Que en verdad Bueno A ver Lo sabe Porque seguramente Que lo habrá hecho Él o que Él sabe más que yo Pero para la gente Que tal Os enseño Que es lo que vamos a hacer Con estas piedras Lo hago Y dejo el directo Y ya a lo mejor Pues para el siguiente directo Hacemos Redecoración De casa A lo mejor Estará ya prácticamente Todo Todo prácticamente Hecho Pero Pero bueno Para cuando Lo que falte O lo que sea Pues lo podemos hacer En el siguiente capítulo Y ya Me pensaré yo algo Que podamos Que podamos Seguir haciendo ¿Vale? Así que Antes de cortar el directo Lo voy a enseñar Con una piedra Por ejemplo Mira Lo metemos aquí Y en el cortapiedra Metemos aquí Los 64 Y aquí podemos elegir Que es lo que quiero hacer Si una valla Un escalón Un desto Tal Y los únicos bloques Que hay así bonitos Son este Y este Pues Este de los cuadraditos ¿Vale? Este de aquí De los cuadraditos Ya lo veis aquí De los cuadraditos Es ladrillo de piedra Cincelado Esto de los cuadraditos Lo vamos a poner Para las paredes Todas las paredes Hechas De este De cuadraditos Y Este de aquí Vamos a ver si llego Aquí Este de aquí ¿Vale? Estamos Este de aquí ¿Vale? De ladrillos de piedra Lo voy a poner Para el suelo Y yo creo que se va a quedar Guapísimo Así que en principio Voy a craftear Todo Todas las piedras Que tenemos ahora mismo Para la pared ¿Vale? Porque yo creo que Para la pared Nos va a servir Bastante Lo ponemos Y cogemos Todas Ahí está Yo en principio Si Lo vamos a hacer Todas Y luego Pues si sobra Pues no pasa nada Lo guardamos Y ya está Para cuando nos haga falta Si es que alargamos Más la casa O lo que sea ¿Vale? Vale Tenemos ahí Otro 64 Metemos esto Lo voy a hacer ya Y después de terminar esto Ya Nos vamos del directito Cogemos esto Ponemos esto Ahí está Y lo último 64 Si Lo último 64 Ya Nos vamos Cogemos esto Pop, 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 pop Y ahí está Perfecto Ya tendríamos los 64 De piedra Voy a poner una Para que lo veáis Ahí está Mira Así es como quedaría Tú imagínate que tú Ahí en la pared Toda esta parte Bueno y toda esta Toda esta Toda la cámara Se vería así Con los cuadraditos Esto Yo creo que quedaría Bastante, bastante Potente La verdad Así que Lo suyo Voy a soltar la montura Y Poquito más Poquito más gente Poquito más Nos vamos para arriba Y Despedimos El capitulito Aquí arriba ¡Uepa! Ahí está ¡Woohoo! Mírame con mi pico ¡Turu tutu tutu tutu! Vale Pues perfecto Por lo dicho Ya va siendo hora Llevamos una horita Casi veinte O sea que Yo creo que está Bastante bien Hemos hecho La pequeña Troleadita Ahí de guay A ver Luego como se lo pasa De bien Con el achita Intentaré Aunque sea Fuera de cámara Yo Lo intentaré Yo Grabar De como rompe todo y tal Y por lo menos para que lo veáis, ¿no? Por lo menos para traerlo y que lo veáis y tal Así que lo he dicho, muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente directito Espero que se os lo hayáis pasado bien Y esperemos reírnos mucho Cuando se ponga a quitar la pequeña troleada que le hemos hecho Un saludito y hasta la próxima, gente Misazos, guapetones Chao Chao